Tal vez en un salón.. Más, menos, menos! O sea... hay una película que se llama La Purga Esa es por favor, no es la misma! No, ahí uno va a ver muy bien Yo quiero ver que es tiburón Tíburo negocio Hay una ballena hola No, tiburón ¿segúre que sea de bruno? Ahora sí, porque ahora está enfocando.